Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Para hacer una habichuela con dulce, como tradicionalmente se le llama en mi país, República Dominicana, se necesita una libra de habichuela, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de leche de coco, una libra de batata, azúcar, una taza, y se necesita vainilla, canela, clavodulce, malagueta y un poquito de sal. Se licúa, después se cuela y se le echa en la olla que usted va a preparar la habichuela. Se le pone la batata, la pasa, se le pone la sal, la azúcar y todos los ingredientes líquidos. Luego que ya la habichuela ha hervido, que la batata está ya cocida, entonces ya está la habichuela con dulce. Mmm, delicioso. La experiencia de hacer habichuela con mi nieta fue maravillosa. Yo quiero enseñar a mi nieta a cocinar como yo. Yo recuerdo que mi mamá siempre, los Viernes Santos, ella tenía esa olla de habichuela, porque nosotros éramos nueve hijos, y a todos nos encanta la habichuela con dulce. Pero ella la hacía el jueves, entonces yo me he quedado también con esa tradición de hacerla el jueves, para que la disfruten fría, de la nevera que es riquísima, y para que todo el mundo la saboree el mismo Viernes Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!